Hola Leo, bienvenido eres al horóscopo semanal de Arcanos.com Finanzas, negocios, dinero, esta semana para ti, Leo De lo pequeño harás algo grande en los negocios De una situación de escasos recursos maximizarás beneficios Minimizando costos y el éxito será contigo Incluso estás en condiciones de triunfar en un mercado aparentemente saturado Porque lo tuyo simplemente será mejor, bien por ti Trabajo dependiente, profesión esta semana para ti, Leo Ciertas discusiones tienen que cesar en el trabajo No hay tiempo para esto Te estás perdiendo muy buenas oportunidades de crecimiento Por enredarte en minucias, en pequeñeces, en cosas sin importancia Estas personas lo único que están buscando es retrasar tu avance Porque saben de lo que eres capaz Saben lo que se viene Tienen información privilegiada que tú ignoras Lo que te toca simplemente es cesar el conflicto Y dedicar toda tu energía a realizar tus labores con eficiencia, prontitud y sentido de la oportunidad Sorprende a tus superiores Esa será la clave Amor, esta semana para la mujer del signo zodiacal, Leo Por momentos, tus celos pueden ser excesivos Y esto haría que le digas cosas a tu pareja de las que luego te arrepentirás Lo mejor es controlarse No desconfiar tanto porque eso envenena el alma Esa duda, esa inseguridad solamente encierra una autoestima que está herida Es la verdad Quien está seguro de sí, no necesita dudar, desconfiar Porque sabe que, a final de cuentas, eso no resuelve nada Quien te quiera hacer algo, lo hará No importa qué tan fiera parezca ser O qué tan drástica en ciertas frases o en ciertas amenazas Por el contrario, a veces eso actúa en sentido contrario Incentivando más a la aparición de situaciones de peligro Cálmate entonces Podrías estar actuando a favor del enemigo Amor, esta semana para el hombre del signo zodiacal, Leo Hiciste algo indebido y tu pareja se siente triste por esto Aún no resuelves el problema de fondo Y eso es lo que podría poner a la relación al borde de la ruptura Tu actitud de arrepentimiento debe ser real Debe ser genuina, creíble No solo palabras, hechos concretos Que demuestren que estás dispuesto a dar todo Para recuperar la confianza de tu pareja Hazlo así, antes de que sea demasiado tarde Muchísimas gracias Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Horóscopo para solteros en Arcanos.com Todos los días Si deseas una lectura de tarot privada Entra a nuestro sitio web arcanos.com Y en la parte superior verás tarjetas de crédito girando Al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Al lado de nuestras fotografías y nombres de crédito girando